Ahora octubre con lluvias importantes, porque lo decían ustedes, empezó a llover en nuestra provincia hace unas 12 horas, ayer por la tarde, y va a continuar. De hecho, hay una alerta naranja, se lo vamos a preguntar a Ariel Lima, que es el coordinador general de la Subsecretaría de Ambiente. ¿Esta esta alerta qué significa? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Sí, estamos en alerta naranja en el centro y norte de la provincia, durante toda la tarde, noche de hoy, la madrugada de mañana, esto significa, ya cuando hablamos de alerta naranja, que hay peligro inminente, también peligro para vidas humanas. ¿Qué tipo de peligro? Porque no estamos hablando de tormenta, que es algo distinto. Claro, claro, acá no tenemos el componente eléctrico de las tormentas, tenemos lluvias abundantes, ¿qué puede pasar? Tenemos que ver bien, no transitar por zonas inundables, estar lejos de los tendidos eléctricos, los árboles pesan mucho más cuando llueve, se puede caer una rama, si no tenemos que salir, evitemos salir, el tránsito, cuando andamos en auto, cuando manejamos, tenemos que tener cuidado con las distancias frenadas, sabemos que son diferentes las distancias frenadas, cuando el suelo está resbaladizo, toda esa, hasta la nimiedad de usar un calzado, que cuando vamos por la calle no estemos resbalando y cayéndonos. Todas esas son recomendaciones que nos traen cuando hay lluvias abundantes. ¿Van a ser tan abundantes como para recomendarle a personas que viven en casas muy precarias que si pueden busquen otro sitio? Sí, ha llovido casi 50 milímetros de promedio en algunos lugares de la provincia, en algunos más como San Martín, en Godotruz ha llovido 42 milímetros de promedio hasta ahora y se esperan lluvias intensas esta tarde, entonces hay que ver la estabilidad de la casa, hay que ver la construcción, hay que ver el techo, siempre nosotros decimos limpiar los techos, limpiar las canaletas, limpiar los desagües, eso hay que hacerlo antes, pero sí, siempre es bueno estar preparado para una tormenta. Sí, que los mendocinos no estamos preparados porque no estamos acostumbrados a este tipo de tormentas. Si viviéramos en una zona más húmeda estaríamos acostumbrados, pero no estamos acostumbrados. Sí, no es. No, otra cuestión, digo, es la cantidad de mugre que arrojamos a las acequias y de la cual me parece nos tenemos que hacer cargo, porque después hay un montón de calles inundadas y por ahí las tapas de cloacas o de... Las alcantarillas. Claro, las alcantarillas que no están niveladas, bueno, eso se llena de agua. Sí, sí. Sí, sí, el problema de las acequias en Mendoza, los taponamientos por justamente la basura que arrojamos. Exactamente, nosotros estamos también aconsejando no sacar basura o residuos que provoquen embanques. Sí, una cosa es el residuo en el canasto de basura y otra es el residuo de jardín o algo que se saca, que eso cae inmediatamente a la acequia y provoca el embanque y ese embanque provoca una inundación. Eso también hay que tenerlo en cuenta en estos días. Usted es el entendido, pero es una buena recomendación también, creo, evitar las esquinas donde están las bocas de cloacas. Claro, porque al provocar embanques, ¿qué pasa? El agua viene por las acequias, por los cauces de agua normal y provoca una presión hacia arriba y nosotros no vemos en una esquina donde puede haber bocas o metálicas o de madera, esas bocas de madera pueden por la misma presión salirse y nosotros ir caminando por ahí o pasar con el auto por ahí y quedarnos ahí. Decía, chicos, acá el coordinador general de la subsecretaría que es importante no transitar por zonas que pueden ser inundables. Y para profundizar un poco más sobre este tema, vamos a hablar con el ingeniero Pablo Rodríguez, que es el director de hidráulica de la provincia, porque la dirección está en alerta por la situación. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, buen día. Muchas gracias por estar acá. Sí, la dirección de hidráulica está en un protocolo de alerta hoy. Estamos trabajando en coordinación con la gente de defensa civil. Es importante todo lo que ha explicado Ariel respecto a la problemática en las zonas urbanas, también en las zonas que no son urbanas, que son más rurales, en las zonas de los sectores productivos, está dobiendo en toda la provincia, está dobiendo más de lo habitual, en una época del año que tampoco es lo habitual. Nosotros en esta alerta aludional da inicio el 1 de noviembre, donde van a arrancar las tormentas más del tipo convectivo, que tienen otro comportamiento a la tormenta de hoy. Pero bueno, estamos en alerta, tenemos nuestras máquinas alistadas para atender cualquier situación de emergencia, y estamos en el medio de la tormenta. O sea, va a dober todo el día, tenemos que estar atentos, tenemos que tener los cuidados adecuados. ¿En qué caso actúan ustedes y en qué puntos de la provincia? Bien, nosotros, la dirección hidráulica, somos los encargados de mantener todo el sistema de infraestructura de defensa urbanal de la provincia. Trabajamos durante todo el año para que ese sistema esté en condiciones óptimas para cuando vengan las tormentas, funcionen. Nosotros hoy por hoy estamos trabajando en el río Tunulá, en la zona de Campo de los Andes, estamos trabajando con nuestras máquinas en el río Mendoza, en la zona del puente de Palmira, estamos trabajando también en la zona este, tenemos máquinas desplazadas también acá en el Gran Mendoza, y un equipo de acción rápida en la base operativa de Iquefrías, para atender cualquier situación de desborde de un cauce o afectación de alguna obra civil de control aluvional. Pensaba que es difícil trabajar en aquellos puntos donde hay desorden territorial, donde se ha construido sin ningún tipo de organización y donde justamente hay problemas con lo aluvional. Bueno, sí, es complejo. La dirección de hidráulica también colabora en lo que tiene que ver con la planificación de las estructuras urbanas. Y bueno, por eso trabajamos de manera mancomunada con la gente de defensa civil, que también está, digamos, atento a cualquier situación que surja, sobre todo en esos núcleos urbanos. Pero también no hay que olvidarse de los cauce, es importante, los badenes hoy por hoy van a estar cargados con agua, que la gente tenga atención cuando circula, como explicaba Ariel, en los vehículos, las distancias de frenado, cuando van a cruzar algún cauce, que tengamos esos cuidados mínimos y bueno, y esperar a ver cómo se desenvuelve durante el resto del día la tormenta, que según los pronósticos, entiendo que mañana, después de media mañana, va a mejorar el clima. Ahora, entiendo que mencionó los puntos donde están trabajando, pero ¿hay alguno que hoy los mantenga preocupados? En principio tenemos algunas zonas que nosotros sabemos que si duelen podemos llegar a tener algún problema, sobre todo en el Pedemonte de la provincia, pero estamos ocupados, así que de momento no tenemos ninguna novedad de alguna situación de emergencia grave, pero bueno, todavía falta. Estamos recién al mediodía, vamos a ver cómo sigue. ¡Gracias!